El ministro va a ser Guado de Pedro, o sea que sumaría las dos funciones. Hasta donde sabemos, y lo tengo muy bien chequeado con una fuente muy cercana a Guado de Pedro, me dice que de ninguna manera, de ninguna manera. No, 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 no. El presidente lo anunciaría esta noche. Silvia dice que, vos tenés el dato de que lo haría mañana. Hoy cuando se confirmó que el presidente va a dar una entrevista a un programa de los periodistas Catadelía y Diego Schurman. Entrevista que se graba a las 8 de la noche, sale a las 11. Sea a las 23, todos supusimos, los acreditados en Casa Rosada, de que el presidente lo va a anunciar hoy, como anunció el lunes pasado, Eduardo, que la ministra Lozardo estaba agobiada. Exactamente, exactamente. A mí lo que me dicen es que no es tan seguro que eso sea así, es decir, que hoy se anuncie el reemplazo. Y creo que Gabriel Yessi viene con la misma información. ¿Vos qué datos tenés? El mismo, que no va a salir hoy. Aparte, primero tiene que salir en el boletín oficial, puede anunciarlo hoy Alberto Fernández. Todavía no salió en el boletín oficial la renuncia de Marcela Lozardo. Todavía no salió. Podría salir mañana a la mañana las dos cosas. Sí, podría salir a la señora Junta. Porque además lo lógico es que sea... Mi fuente me cuenta que el anuncio lo hace esta noche. Pero no importa. Estamos, como todos tenemos distintas fuentes, ¿no? Veremos qué pasa. Lo que sí es cierto es que el presidente tiene una... Está totalmente cerrado. A sus máximos colaboradores no le ha dicho, no le suelta una sola palabra. ¿Tu versión es que se unificaría ministerios o que justicia conservaría su rol independiente? A ver, el dato con el que cuento indica que el anuncio lo hace esta noche en la nota y que todavía la línea va por Soria o por Herrera. O sea, que mantiene la justicia. No unifica ministerios. No. Otra versión habló de seguridad y justicia. Claro, por eso. Hubo distintas versiones. Exactamente. Sí, hoy Lourdes Marchese, nuestra colega que está en el programa de Pablo Rossi en La Nación Más, dijo que era muy fuerte este rumor, esta versión... Sí, hoy a la tarde corrió ese rumor. Sí, de que el presidente unificaría seguridad con justicia y que entonces Sabina Frédéric tomaría las dos áreas porque lo importante era... Yo te digo una cosa, si Frédéric se hace cargo de las dos carteras yo me voy del país. ¿Vos te imaginás, no le mandó al presidente, que tenía 15 kilómetros... Un escuadrón de gendarmería. Un escuadrón de gendarmería para cuidar al presidente. ¿Vos sabés lo que puede llegar a ser la justicia y la seguridad en el país si esta señora se hace cargo? ¡Mamá mía! Yo pregunté a los voceros cercanos al presidente y me dijeron, me suena raro. Pero no me lo desmintieron, simplemente me dijeron, me suena raro a mí y me aclaró, me suena raro a mí, no al presidente, yo no sé qué es lo que quiere Alberto. Sí, claro, exactamente. Es que en realidad, vos fíjate una cosa, el jueves comieron Alberto y Cristina en la Quinta de Olivos, ¿no? Sí, qué dato, ¿no? Que reveló Nico Viñasqui. Sensacional, un dato espectacular de Nico. El fin de semana en Clarín. Lo hicieron durante más de dos horas. Obviamente hablaron del tema, seguramente, seguramente. Ahora, qué raro que el nombre no haya salido inmediatamente después de esa comedia. A menos que, viste que cerca del presidente te dicen, bueno, eso da cuenta del poder que tiene el presidente. ¿Te das cuenta que la lapicera la maneja el presidente? ¿Te das cuenta? Porque él lo decide cuando él va a querer, no cuando lo quiere Cristina. Y otros dicen, bueno, en realidad está arreglado con Cristina de esa manera, para que parezca que Alberto tiene poder y lo anuncia. Pero bueno, qué sé yo. La verdad que es... Todo puede dar para distintas lecturas. No parece que el presidente... Vamos a ver cuál es la decisión final, ¿no es cierto? Hasta ahora, Eduardo, tengo que coincidir contigo. No parece que el presidente vaya a salir fortalecido de este trámite. Y no, por más que lo quiera explicar, de la manera que lo quiera explicar, está como devaluado. Desgraciadamente, Cristina, la vicepresidente, ha devaluado al presidente de una manera muy impresionante. Bueno, hablando de Cristina Kirchner, no la pasó muy bien en el Calafate. Hubo una marcha de padres organizados allí en el Calafate, porque quieren que los...